Hola, galera. Hola, gente. Hola, gente. Hola, gente. Mira ahí. Hola, gente. No se acuen cómo es. ¡Alba! Gracias. 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 ¿No tiene más que el pez holandre? ¿Pisolandre? Claro. ¡Aguan! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aguan! ¡Eso no me trae todo bien! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Y esto mola también! ¡Yo quiero ver! ¡Lo que hemos visto, que es mi cariño! ¡Sí! ¡Está muy bueno! ¡Esto es esto! ¡No va a ir! ¡Está bueno! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Veamos... ¡Mira la Camila! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡**** ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!